Vamos ahora con el nivel de seguridad de libros. Ya vimos seguridad en hojas. Ahora vamos a ver seguridad en libros. ¿Y qué nivel de seguridad podemos dar a un libro? Un libro lo podemos bloquear. Si nosotros vamos acá por revisar, acá nos da la opción de proteger el libro. Esta es una alternativa. ¿Y qué es lo que hace esta opción de proteger el libro? Le voy a dar aquí qué quiero proteger. Si quiero proteger la estructura o quiero proteger las ventanas. Bueno, en este caso no me activa la opción de ventanas. Voy a proteger la estructura del libro. Le voy a dar a aceptar. Repito la contraseña. ¿Y qué es lo que hace esta opción de proteger el libro? Voy a desprotegerlo un momento. Para volverlo a proteger. Y aquí me dice. Si pierde o olvida la contraseña, no podrá recuperarla. Se recomienda guardar en una lista de contraseñas y de los nombres de los libros. Recuerde que las contraseñas distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Ah, bueno. No nos dice aquí qué es lo que protege. Pero en general lo que hace es proteger la estructura del libro. Le voy a dar a aceptar. Y cuando un libro está protegido, como parte de su estructura, por ejemplo, no me deja insertar hojas. Si yo quisiera insertar hojas acá, ya sea con el método abreviado o dándole clic derecho, no me deja. Tampoco está activa la opción de agregar nuevas hojas porque está protegiendo la estructura del libro. Tampoco puedo mover las hojas. Miren, yo intento mover una hoja de un lado a otro. No me lo permite. No me deja duplicar hojas. Si yo le doy clic derecho y quisiera duplicar la hoja, copiarla, mover esta hoja a otro libro, no me lo permite. Entonces, esa es una seguridad, una protección a nivel de hoja. Perdón, a nivel del libro. Seguridad a nivel del libro. ¿Qué hace? Nos protege la estructura del libro. No puedo mover las hojas, no puedo insertar hojas, no puedo cambiar el orden de las hojas. Ahora, voy a desprotegerlo con la contraseña que le había dado. Bien. Y hay otro nivel de seguridad a nivel del libro. Y es que al momento de abrir el libro, nos exija contraseña. ¿Cómo logramos esto? Voy a ir acá por archivo. Y si nosotros vamos acá por la parte de información, archivo, información, esta opción que tenemos acá. Entonces, acá me muestra diferentes datos de la seguridad relacionada con Excel. Acá me dice que la hoja 3 está protegida y aquí la podría desproteger. Si no tiene contraseña, pues la protege directamente. Que la hoja 4 está desprotegida, también la puedo desproteger. Si no tiene contraseña, si tiene contraseña, me solicita la contraseña. Y también puedo dar aquí la opción de proteger el libro. Hay varias características de seguridad. Una de ellas, abrir siempre como de solo lectura. De esa manera se evitan cambios accidentales solicitando siempre una contraseña cuando se quiere escribir. La otra característica es cifrar con contraseña. Se necesita una contraseña para abrir el libro. Entonces, voy a utilizar esta opción, cifrar con contraseña. Le voy a poner una contraseña. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aceptar. Y aquí me dice que se requiere una contraseña para abrir este libro. Bien. Voy a regresar. Voy a guardar mi libro. Acá lo guardé. Y sencillamente voy a cerrarlo. Y voy a volver a abrir el libro. Aquí tengo este libro. Si yo lo abro ahora. Ahí me está abriendo Excel. Está un poquito demorado. Y me pide contraseña. Si yo no le doy la contraseña, si le doy una contraseña errada, pues no me va a permitir ver la información que tengo en el libro. Entonces, esa es otra característica de seguridad. Un bloqueo a nivel de libro para que solo quien tenga la contraseña pueda abrir el libro. Listo. Entonces, voy a poner la contraseña. Y de esa manera, pues ya puedo acceder a la información que tengo en el libro. Entonces, hemos visto características de seguridad a nivel de celdas, a nivel de hojas, a nivel de libros. Muy bien. Ahora, yo también puedo restringir el acceso al Visual Basic. Si yo le doy Alt F11, nosotros acá, pues podemos cambiar ciertas características dentro de este Visual Basic. Si tenemos macros, voy a insertar, por ejemplo, un módulo. Y voy a crear una macro. Macro 1. Ya, ahí tengo una macro. Si yo quisiera bloquear en propiedades de BBA Project. Si yo simplemente busco el módulo, acá el módulo y le doy clic derecho, propiedades. Aquí me da la opción de bloquear el proyecto para visualización. Le voy a poner una contraseña. Aceptar. Y de esa manera, no podría, por ejemplo, cambiar las características de visibilidad de una hoja. Es decir, yo puedo dejar una hoja como muy oculta. Y si el Visual Basic tiene contraseña, pues solo quien tenga la contraseña va a poder nuevamente hacer esa hoja visible.